Ay, yo me enamoré de una linda muchachita que cayó del cielo en la calle de Arumita Bailamos toda la noche con el amanecer Estoy esperando desde el día que se fue Ay, ya llegó mi ola, la que me droga Y cuando la veo me sube la nota Ay, ya llegó mi ola, la hora de mi vida Esta es la que quiero, esta es la vida Tú eres rico, sentí la que yo quiero de corazón Tú eres la más bonita, la que se roba por lo mejor Tú eres la que me gusta, suelo a tu lado, yo soy feliz Ay, ya llegó mi ola, la hora de mi vida Esta es la que contigo quiero vivir Y ya llegó mi ola, la hora de mi vida Ay, ya llegó mi ola, la que me droga Y cuando la veo me sube la nota Ay, ya llegó mi ola, la hora de mi vida Esta es la que quiero, esta es la vida Tú eres rico, sentí la que yo quiero de corazón Tú eres la más bonita, la que se roba por lo mejor Tú eres la que me gusta, suelo a tu lado, yo soy feliz Ay, ya llegó mi ola, la hora de mi vida Esta es la que contigo quiero vivir Y ya llegó mi ola, la hora de mi vida Tú eres mi dulce tira, la que yo quiero de corazón Tú eres la más bonita, la que se roba todo mi amor Tú eres la que me gusta, solo a tu lado yo soy feliz Para toda la que me venden, venden, contigo quiero vivir Tú eres la que me gusta, solo a tu lado yo soy feliz Para toda la que me venden, venden, contigo quiero vivir ¡Gracias!